El proyecto en general ha terminado asumiendo el nombre de Arrotuilleak, que es una traducción en euskera de lo que en Latinoamérica o en algunos países de Latinoamérica llamaríamos despelúcate y que en el estado español o en el español del estado español aparentemente se llama desmelénate. La primera fase fue como más de diagnóstico, porque siempre en estos proyectos y en un proceso de mediación es muy importante para conocer un poco la problemática hacer esta fase de diagnóstico donde intentas ver el problema, el conflicto o hacia donde se quiere trabajar pues con diferentes perspectivas y en ese sentido, aunque el trabajo se planteaba quizás más con los jóvenes, pues intentamos hablar con trabajadores de tabacalera, personal de seguridad, limpieza, también ver qué actividades y qué oferta de dinamización de tema juvenil y a nivel de actividades de tiempo libre también había en el barrio, bueno pues hicimos como un diagnóstico bastante completo y bueno y desde el principio se planteó que tanto Felipe como yo íbamos a trabajar muy mano a mano con las compañeras de mediación del departamento de escuncha de mediación de tabacalera y en ese sentido pues desde el principio se creó como un equipo de trabajo bastante sólido y aprovechábamos el conocimiento de ellas para trabajar en el día a día. Luego nos fuimos, la exposición se quedó aquí presente, desde mediación seguieron dinamizando un poco para no perder esa conexión que se había generado con los y las jóvenes. Es tuve una vez que se quedó aquí en la primera vez en la segunda vez, y la primera vez que se quedó en la segunda vez. y a través de las películas de la película y de la cine. En otras ocasiones, hay camiseta y estampazio, break-sio, street-training y dance. En otras ocasiones, asamblea del momento, se hacía explícito, y se hacía explícito. Porque un poco el objetivo de estas acciones eran conocerles, pero conocerles también desde, no solo desde la palabra, sino desde otros lenguajes también, otros lenguajes donde ellos también tuvieran algo que decir y algo que aprender. Y también trabajaremos sobre distintas situaciones que se dan en Tabacalera, situaciones que parten de diferentes puntos de vista, el punto de vista de personal de limpieza, punto de vista del personal de seguridad, punto de vista de visitantes adultos que vienen a la quinta planta a utilizarla y se encuentran con el paisaje de jóvenes allí escuchando música y también el punto de vista de ellas y de ellos. Porque hay varios temas que son claves y que han ido apareciendo durante todo el proceso, tema raza, tema género, tema limpieza del espacio, tema relación con el personal de seguridad. En fin, todos estos temas hoy vamos a empezar a abordarlos más directamente, aunque ya hemos ido hablando con ellas de ellos, de los temas antes. Entonces, trabajaremos sobre esos temas con la idea de empezar a escribir o a decir, simplemente a nombrar qué queremos pedir a la institución, pero a qué nos podemos comprometer también. Porque entendemos que, bueno, la idea de derechos y deberes, tenemos ciertos derechos, estando en una institución pública, pero también ciertos deberes y casi estamos intentando dibujar el camino hacia una mejor convivencia en el edificio. Bueno, sobre todo lo que hicimos fue un proceso de acercarnos a los y las jóvenes, conocerles y sobre todo también promover que la institución les conociera y no les viera como usuarios, usuarias anónimas, sino que les viera precisamente también, de alguna forma, en la complejidad social, cultural y humana que pueden tener estos y estas usuarias. ¿Qué es la institución de la institución? Los y los Kan increasingly Es la edición de la experiencia de la institución. Porque como me diría que están, las escisas y fero�� en estas instituciones, a mí mejor que los�模eries así que son los villaos. Y a la forma de estar asimill��도. Con esta residencia teníamos claro que el Departamento de Mediación tenía que involucrarse casi al mismo nivel que los residentes, porque se trata de un proyecto que empieza con Felipe Joane, pero sigue más allá de su partida. Entonces, en ese sentido, no hemos sido solo caseras del edificio, sino que nos hemos implicado en el diseño de las actividades, en la dinamización, en fin, hemos estado ahí cada viernes, fundamentalmente Ana y yo, pero también el resto de personas que trabajan en el equipo de mediación. Hemos también, y esto era una parte fundamental, cuando decimos siempre que hacemos mediación hacia afuera, pero hay una parte de hacia adentro que también es importante, hemos interlocutado con la institución, con dirección sobre todo, porque este es un tema además que surge de una preocupación institucional. Entonces, en ese sentido, hemos hablado mucho con ANE, hemos hecho un seguimiento del proyecto también largo, hemos trabajado con otras áreas más técnicas, entonces nuestro rol yo diría que ha sido, pues, múltiple. Creo que el rol de dinamizador que me he visto, por una parte es muy sencillo, porque es como venir y alborotar el avispero, y después ahí les dejo con esto y me voy. De pronto también es el caso con Ollane, que Ollane queda más aquí cerca y está más vinculada con la realidad aquí, pero yo prácticamente estoy en otro país y aunque me gustaría estar también más activo aquí y volver, pues la realidad es que yo vine aquí, hice este proyecto y después me voy. Yo me voy y me queda el recuerdo de algunos jóvenes que conocí aquí, muy simpáticos, y el recuerdo de que tenían algunos problemas sociales. Las compañeras que se quedan aquí tienen que ponerle la cara cada día a esos problemas sociales y las jóvenes aquí. Entonces creo que mi rol, digamos que así como yo, digamos que lo que también pido cuando trabajo en mediación, que la gente se involucre con la suerte de las personas con las que trabajamos, estoy... no estoy haciéndolo ahora porque me voy y no voy a involucrarme en la suerte de ella. Yo creo que tanto mi rol como el rol de Felipe ha sido un poco... o sea, hemos venido aquí un poco como agentes externos, creo que nosotros teníamos esa mirada más externa y más desconocida, ¿no? Y que eso a veces pues en estos procesos es muy enriquecedor también porque trae como preguntas nuevas, otras formas de mirar, entonces en ese sentido creo que hemos aportado pues otra perspectiva, ¿no? Iruzzi zaite, kintza gehienekin asmatu dugula, aparte hartze pozitibu agonda, beraientzako egokiak ziren, batzuk beraik proposatu dituztelelako, baina bastu batzuk gure proposatuta ere bai hor ondo funtzionatu dute. Argazkien erakusketa eruditzen zait oso importante izan dela gazteentzako, beraien burua ikustea instituzioaren maia hortan, ¿eh? Bueno, bueno, erakusketa areto bat, argazkiak haundian, ¿eh? Pues yo diría que el objetivo fundamental era empezar a hablar del uso del espacio de tabacalera con las jóvenes, eso ha funcionado, estamos ahí. Igual no hemos llegado hasta donde queríamos de redactar un manual de convivencia, pero bueno, yo creo que sí que vamos en esa dirección, ¿no? Para mí hemos empezado un proceso con este proyecto que no se ha acabado aquí, o sea, nosotros nos vamos, pero el proceso continúa desde el departamento de mediación, entonces, en ese sentido, no podemos plantear esta residencia como con un principio y un final marcado, ¿no? Como con un principio y un final de repente de una exposición o de un objeto artístico, porque no es el objetivo tampoco. Los y las jóvenes tienen unos tiempos determinados y particulares, pero hay unos tiempos en donde no coinciden casi nunca con los tiempos de las instituciones, que las instituciones van funcionando en un ritmo en donde se trata como de alcanzar objetivos, realizar, mostrar resultados y volver a seguir en ese proceso. Y la vida de los y las jóvenes no es precisamente, como la vida de los seres humanos en general, no tiene esos ritmos. La vida, los ritmos que tenemos en la vida son mucho más complicados, son mucho más contradictorios, son mucho más paradójicos. Cuando hacemos trabajos de mediación que están involucrados con esa suerte de las vidas humanas, pues entonces también es la pregunta ¿qué ritmos asumimos? ¿El ritmo de los seres humanos o el ritmo de la institución? Y creo que a pesar de eso, la receptividad que han tenido, o teniendo en cuenta que hay esa particularidad de ritmos diferentes, creo que algo de lo que mejor ha funcionado aquí también ha sido la receptividad y la sensibilidad de los y las jóvenes para con las propuestas que les hemos hecho. Creo también, y tengo que decir que algo que ha funcionado muy bien y que me ha sorprendido gratamente es el respaldo de la institución a nuestro proyecto. El respaldo, sobre todo en el sentido de poner también en nuestro proyecto, o para nuestro proyecto recursos y, digamos, personal también, mano de obra, digamos. Otra de las claves, o bueno, también cuando vas trabajando te vas encontrando informaciones, ¿no? Y vas reconociendo aquello que hay en el prisma, que al principio te es extraño, de repente ya lo ves como algo familiar, ¿no? Y hemos ido conociendo muchas situaciones de jóvenes, en fin, en algunos casos delicadas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas muy buenas es que hemos también llamado a puertas, a ayuntamiento en este caso, que parece que están dispuestas a empezar un proyecto en colaboración en temas de, bueno, servicios sociales, el área de diversidad y, bueno, empezar a trabajar también con otra institución y que preocupe a otra institución pública o a la administración, me parece que se ha conseguido gracias a haber empezado el proyecto, ¿no? El proyecto ha servido para abrir esta problemática también a otros aspectos, ¿no? O sea, a otros problemas más generales y más sociales, como puede ser, pues, la tipología que nos hemos encontrado con los jóvenes, nos hemos encontrado jóvenes que, pues, que viven en la calle, que tienen problemas de, pues, yo que sé, de salud mental, temas de, temas de violencia de género, o sea, es como que de repente hemos empezado a conocerles y en ese conocerles hemos visto que, pues, que no todos los jóvenes son iguales y que no todos están en las mismas situaciones, ¿no? Y que muchos de ellos utilizan este espacio, sobre todo, como un refugio, ¿no? Como un refugio en sus vidas. Entonces, claro, ahí ya es como que de repente en un momento también nos hemos dado cuenta que, bueno, pues, que este es un proceso que tiene que ser trabajado, ¿no? Desde la perspectiva de mediación o una práctica colaborativa, sino también, pues, quizás pensando en un posible trabajo social o en una posible dinamización de ese espacio a través de unos educadores o educadoras. Entonces, no sé, o sea, es como que mi sensación es como que hemos empezado, hemos abierto una caja de Pandora y en ese sentido hay que, no solo hay que trabajar con herramientas artísticas, que creo que es muy interesante y funciona, pero creo que ahí de repente, pues, hay otros temas que han aparecido, temas de racismo y creo que a través de este proyecto también, pues, se ha dado el espacio para encontrar todo esto, ¿no? O sea, para identificarlo y en ese sentido creo que es muy interesante. En cuanto a las, bueno, problemáticas que nos hemos encontrado en el proyecto, pues, por una parte igual la más importante, la falta de tiempo para dedicarle al proyecto a estar, hemos visto claramente que estar en la quinta planta con las y los jóvenes ha sido fundamental para empezar a hablar con ellos, conocerles. Entonces, yo creo que sí que hubiéramos necesitado estar más tiempo, más continuidad, ¿no? Claro, Felipe y Ian han estado en tres partes, ha habido tres fases de residencia. Una primera, más de reconocer el terreno en enero, otra fase grande que fue marzo, febrero, marzo, finales de febrero, marzo, en la que estuvieron aquí muy presentes y donde hicimos casi el grueso de las actividades y después han vuelto ahora, ¿no? A principios de mayo. Entonces, bueno, yo creo que si hubiera posibilidad, estos son recursos, ¿no? De que hubieran podido estar más tiempo, pues, creo que todo hubiera ido mucho más fluido, ¿no? Yo creo que la duración de la residencia es corta y en estos procesos de mediación hay que dar tiempo, ¿no? El tiempo es como un factor clave para... Pero en este sentido, pues, como yo considero que el trabajo se va a continuar, o sea, que no se va a acabar cuando nosotros vayamos, es como un relevo. Entonces, en ese sentido, creo que ha funcionado, ¿no? Ha funcionado hasta donde hemos llegado. Ahora el relevo... Pero sí que es verdad que nosotros ahora nos sentimos un poco como que vamos a dejar un trabajo un poco a medias, ¿no? Pero bueno, yo tengo mucha confianza y todo el trabajo que hemos estado creando lo hemos trabajado de forma colaborativa y de forma conjunta con el departamento de mediación. Entonces, yo me voy súper tranquila en el sentido de que confío plenamente y confío que la relación va a seguir y que, bueno, y que quizás habrá que hacer en un futuro otra reflexión de cómo está o feedbacks o, bueno... Funciona tu, ez dutén gauza, ahora indik bero dauden problematikak. Nere usted es da... Ba igual, beste... Ba, esak, seguridadea, ardik eta osaurolako beste agente batzuekin, asiera batean, usted genuen, ba... Orain txeiago en goginela beste fase batean, ez, ba, gian hitz egiten elkarrekin, eta hori orain dikez da eman. Nik uste emango dela, baina orain dikez da eman. Eta, gainera, bueno, beraien, igual, gurekin sortu darreman interesgarria gazteekin, baina ez, seguridadeko ekin, ba, antza, beraik seguridadeko ekin izan diguten bezala, tentsionatu daga ia guarreman. Arduan, bueno, posori badakigu dela landu beharreko zerbait. Eta, agero, beste konfliktutako bada, bueno, ba, orain berrizari direla piskate arauen kontuakin ari da, ez, eta bakalerak, berak, bere erabilera arauak repasatzen, eta, bueno, ba, guk, nahi ditugu ere, ba, bueno, gazteak nola baita implikatu, aberror zer gertatzen den, ez, ba, nola ulertzen ditugu naro batzu gaudela, baina eskubidea eukidezak egula beste batzu proposatzeko, o egauzak eskatzeko, aberror zer pasatzen den, ez, orain dator momentu interesgarri hori. Eta, kena eskatea ikentua bestean, eta, pa, nipik-guusatzeko hori. Eta, bella, lanak eskatzekoen baina, zespatatya lan egaitu ere nire, eta besatzen den, ez, oantean korrekinilean berkutatu bezaak egiteko baina aurkotzen eta, dena eskatzeko horiak eta horiak egiten dugu. Eta, liak egiten eta normalitzen dugu, eta, oso horiak egiten eta ena izanen egiten eta, ebizazeko ditugu eratzen den, ez, ez, eta, eta, leoak egiten eta ruhak egiten eta eta, pues inadecuada, hay un punto que nosotros no podemos hacer magia, ni podemos hacer magia ni hemos podido hacer magia, o sea, es como, yo creo que se ha generado mucha expectativa en este proyecto y hay un punto que no somos aquí, no sé, no somos trabajadores sociales, mediadores, artistas, o sea, esto es mucho más grande, este conflicto es mucho más grande, entonces hay que abarcarlo desde una visión más amplia y no con un proyecto de dos meses, ¿no? Desde mi perspectiva, para evitar esa frustración, llamemos, de no poder implicarse más en la suerte de las personas con las que estamos trabajando, de no compartir más, de no poderse hacer parte de su destino, digamos que la forma de superar eso, para mí sería más desarrollar proyectos de, cuando se trate de mediación, hacer más bien como intercambios con los equipos mediadores. Para mí es un poco difícil que un proyecto, una residencia de mediación, signifique directamente ese contacto vital con eso que llamamos público, que no son otra cosa que realidades sociales y realidades humanas, para después irse me parece un poco difícil. O sea, mi experiencia aquí ha sido conocer una realidad concreta de jóvenes, conocer los problemas en los que están inmersos, inmersas, y la transformación de esa realidad es una función de la mediación. Por eso pienso que las residencias en mediación deberían ser más bien entre personas que trabajan en la mediación para compartir sus saberes y yo, por ejemplo, particularmente no me involucraría nuevamente en una realidad concreta porque creo que es doloroso y me hace sentir además también como que vengo, conozco una realidad dura y hago algo de esto, y sencillamente para alimentar el estatus quo y para alimentar las posibilidades de apropiamiento de capital cultural y de capital simbólico para mi beneficio, que después se puede precisamente traducir en privilegios para mí. Tal vez creo que eso es una paradoja de la mediación, que está permanentemente entre la vida concreta y el estatus quo del arte, que finalmente también es la paradoja de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Para mantener el mundo como está o educamos para transformar el mundo? ¿Quién educa a quién? La educación, como decía Pablo Freire, es un acto de amor. Entonces, no puede uno llegar aquí a una situación y hacer promesas de amor y después irse, porque el amor o ese acto de amor es compartir la vida de los y las excluidas y construir junto con los y las excluidas esas posibilidades y alternativas para transformar la realidad de exclusión que viven. ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? Gracias.